Hola, hola mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver cinco carticas que te tengas que sacar aquí. Vamos a ver cuáles son los mensajes que vienen para ti de la parte de tus angelitos. ¿Qué te querrán decir? Vamos a ver aquí, son mensajitos cortos, pero son mensajitos que muy valen la pena escuchar. ¿A quien le pueda resonar? Por supuesto, claro que sí. Veo aquí que hay grandes cambios positivos que vienen para ti, definitivamente. Viene una resolución pacífica, quizás una discusión o algo así, un cambio o algo así que finalmente te va a favorecer mucho. Veo aquí también compromisos que vienen para ti, algo que la que tienes que, digamos, como decir, dar tu palabra para comprometerte en algo, probablemente un compromiso bastante, bastante importante para tu vida, probablemente. Y también estoy viendo que te dicen los ángeles también que escuches tu intuición. Viene para ti algo en la que tienes que escuchar mucho la intuición, porque es importante lo que pueda venir para ti. Algo así me dicen o algo así estoy sintiendo, que es como que te dicen que viene para ti una respuesta pronto, pronto viene para ti una respuesta, pero necesitas estar escuchando esa intuición. No puedes dejarla de escucharla, o sea, no te puedes distraer. Hay cosas que en la vida que uno se pregunta, ¿verdad? Y uno a veces dice, pero no consigo, no tengo respuesta de nada de esto. Claro que sí la tienes. Lo que pasa es que muchas veces tú no la escuchas, pero a través de una intuición, a través de algo, a través de una señal, vas a obtener una respuesta que esperas, la gran respuesta que esperas. Y te lo dicen con toda claridad, sí. Para algunos de ustedes, una respuesta que podría ser sería, sí. Vuelvo y digo, grandes cambios positivos, un compromiso y una relación, una resolución pacífica que viene para ti. Como decir, todo va a estar en calma, que escuches tu intuición para algo que estás preguntando. Y para algunos de ustedes la respuesta es, sí. Vamos a seguir sacando más carticas por aquí, más ángeles. Ángeles y vamos a ver qué otra cosa te quieren hablar los angelitos. Uy, mira, pues se cayó esta, se volteó, fue la primera que se volteó y es la que voy a tomar. Voy a tomar esta. No sé qué será, cuál será, qué dirá. Vamos a ver acá. Y dice, Serafina, soy el ángel de las familias. Un cambio beneficioso o una incorporación se producirá en tu círculo familiar. Oye bien al que le pueda resonar. Soy el ángel de las familias. Un cambio beneficioso o una incorporación se producirán en tu círculo familiar. Me encanta esto. Qué bonito. El que le resuene, le resonará. Al que quiera escuchar, que escuche. El que tenga oídos, que escuche. Sí, señor. El que tenga ojos, que vea. Vamos pues entonces a ver qué nos dicen. Aquí, saquemos esta, por ejemplo. Y dice, organízate para alcanzar el éxito. También es importante esto. Todo con éxito. Todo lo que te están mandando, Sagitario, en verdad es para tu éxito. Me parece maravillosa. Todas las cosas que te están saliendo son verdaderamente muy positivas. Sí que te lo digo. Me encanta y te felicito por eso. Organízate para alcanzar el éxito. No permitas que la palabra organízate te intimide, pues solo es una forma de que garantices la claridad de tu propósito. Organizar tus pensamientos, tus informes, el espacio donde vives y trabajas y tus finanzas te ayudará a conocer y a planificar las siguientes etapas. Sabes pues, ¿te resonó? Ahí está, pues. Ahí lo tienes, mi querido y adorado Sagitario. Vamos entonces ahora con las cartas para el amor y el desamor. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas aquí en este momento, en este instante. Palabras ciertas. Vamos a ver qué nos dicen. Entonces, fíjate, vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de esa personita especial. Vamos a ver qué pasa aquí. Mira, te voy a decir algo. Ajá. Aquí estoy notando para algunos de ustedes. No será para la misma persona que le voy a leer ahorita o para algunas personas. Puede ser para otro grupo. Alguien está regresando. Quizás no te dice nada. Quizás se ha tardado mucho en venir a buscarte. Pero hay alguien que regresa. También te lo digo, ¿no? Vamos a seguir mezclando. Porque es que se caen a veces sin querer. Mira, mira, mira esto. Y hay que irlas leyendo. Mira, dicen que quizás esta persona está esperando algo de ti. Pero no se siente bien dónde está. Pero no habla, no dice, no se comunica, no llama. Y tú piensas que a lo mejor esta persona más nunca te va a llamar. Pero esta persona quizás lo que está esperando es que seas tú quien llame. Seguimos adelante con más cartas. Con más lecturitas en caso tal de que se vayan cayendo, ¿no? Porque no sé qué le pasa a estas cartas. Pero ellas como son muy resbaladizas, se caen de repente. Alguien que se va, que se va aunque está queriendo mucho. Alguien que se está yendo o se ha ido, aunque quiere mucho. Se fue alguien de tu vida, pero no creas que era porque te había dejado de querer. Todo lo contrario. Se tuvo que ir. Mira esto. Hay una, hay un nuevo, hay un nuevo, una nueva persona que viene a tu vida después de que se ha roto una relación anterior. Después de que se terminó todo, hay una, un nuevo amanecer para ti. Bueno, pues, ¿y entonces cuándo será que me van a dejar ir a cortar estas cartas? Dios mío. Mira, pues, como siguen saliendo cartas. Alguien muy desolado. Alguien muy triste. Vaya, pues. Lo que pasa es que aquí no me dicen si eres tú o es la otra persona que está en esa situación. Vamos, pues, ahora sí. Vamos a tratar de, de terminar de balajar esto. Vamos a ver aquí. Cortamos. Y vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas. Vamos a ver. Aquí. Mira, el fondo de esta situación, ¿cuál es? Mira. Tienes que reconocer, tienes que reconocer que esta persona en verdad ha sido no muy buena, no muy clara contigo. Tienes que reconocer, Sagitario, que dentro de todo esta persona hacía cositas como bajo cuerda sin que tú te pudieras dar cuenta. En verdad, es justo quizás a lo mejor lo que pasó ahora, lo que sucedió, porque ahora sí que te estás dando cuenta realmente el tipo de persona. Parece ser que sí, como es como de las personas que dicen sí que te quiero, claro que sí, pero en el fondo no es así tan intenso como tú lo habías pensado o tú o tú lo sentías. Sin embargo, sin embargo, ahora esta persona está pasando por muchas vicisitudes, por muchas desavenencias que quizás a lo mejor no las hubiese pasado contigo. Esta persona ahora donde está, no la está pasando, pero nada, nada, nada bien. Y como decir el dicho, esto es justicia divina. Esto es justicia divina. ¿Ok? Ahora como la está pasando esta persona, se siente y te dice el universo o te dice el tarot, es que esto le está pasando por justicia divina. Lo mismo que te pudo haber hecho a ti, se lo están haciendo por otro lado. Oye bien, te lo dejo ahí. Ajá, mira lo que te manda a decir esta persona. Vaya, vaya, vaya. Te está diciendo que quiere regresar. Esta persona, es cierto, se portó muy mal, tuvo otra relación o se fue con alguien, le fue de la patada completamente. Completamente se dio cuenta que nadie, nadie como tú, Sagitario, ahora te está mandando a decir, esta es la carta de lo que quiere decirte o lo que quisiera decirte en este mismo instante. Y lo que quiere esta persona es un regreso. Quiere regresar de nuevo. Se está dando cuenta que sí, que nadie, nadie como tú, que en verdad no debió haber hecho todo lo que hizo. En verdad, sí, lo reconoce todo, lo está reconociendo absolutamente todo, sí, señor. Pero esta persona también sabe que de verdad, si no va esa persona a buscarte, tú no piensas ir a buscar nada. ¿Todo por qué? Todo porque se descubrió. Mira, aquí está el mago invertido y el siete de espadas invertidas. Me está hablando que sí, que se descubrió acá algo, algo se descubrió, salió a flote. Es cierto, esta persona ha querido olvidar definitivamente, borrarse del mapa definitivamente, pero no ha podido hacerlo. Es una persona que se está dando cuenta ahora del amor que tiene. Se está dando cuenta de cómo te quiere después de que se ha ido, después de que tuviste que soltarle, después de que tuviste que darle un ultimátum. Y sí, ahora esta persona lo que quiere contigo es algo serio, algo ya verdadero, ya dejarse de tantas mentirillas o de tantas cosas escondidas. Ya quiere de verdad, porque sí se dio cuenta, sí se ha dado cuenta ya, sí empezó a darse, a verdaderamente darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo, de todo lo que le estaba pasando, que ahora sí, sí se da cuenta de, compara pues mejor dicho. Siento que lo que está haciendo esta persona es comparar y eso en su corazón le han salido tres arcanos mayores. Mucha tristeza tiene la persona, quiere pensar que de ahora en adelante si vuelve otra vez, si te vuelve a recuperar, lo va a hacer con toda la seriedad del mundo. Y sí, el juicio también se lo está planteando, termina de tomar la decisión, le dice el juicio. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco arcanos mayores ya van acá. Seguimos adelante. Hay comunicaciones, vienen llamadas para ti. Sí señor, esta persona probablemente va a defender a capa y espada esa relación otra vez contigo. Va a tratar de luchar por esa relación hasta decir no más, hasta decir no más, hasta que ya de verdad se dé cuenta quizás de que ya tú no le quieras, porque no sé, todavía no sé cuál es tu actitud, pero sí esta persona va a hacer todo lo posible. Si se tiene que bajar de ese altar y venir a rogarte a que por favor le des una oportunidad, así lo va a hacer. Y todo porque, mira, esta es la carta que le corresponde, la carta que le representa. Es una persona que tiene muchas culpas, tiene muchos pensamientos de culpa, de remordimientos. Mira cómo anda, mira cómo está. Entonces es por eso, una de las razones es que quiere venir. Yo veo aquí realmente a un emperador para el lado tuyo. Entonces fíjate tú aquí, vamos a analizar esto un poquito más, un poquito más profundamente, ¿no? Pero aquí estoy notando que probablemente dos cosas, o tú quieres un orden ahora en esta relación si se vuelve a dar, o realmente para ti lo que quieres es una persona nueva. ¿Entiendes? Pueden ser dos cosas diferentes. O tú quieres un orden ahora que las cosas se hagan ordenadamente como debe ser. Y de hecho, el ermitaño está diciendo acá, ahora quiero las cosas serias. Esta persona así lo está sintiendo ahora, quizás después de esta lección tan grande que ha tenido en su vida, porque no le ha pasado nada bien. Pero de tu lado, no sé si realmente es, o que tú quieres que haya ese orden, porque el cuatro, el cuatro en sí es orden, poner orden en algo. Pero el emperador también es alguien que se pone las botas, se pone a luchar, y busca la manera de entrar a su imperio. Y quizás a lo mejor lo que tú quieras sería en todo caso que llegara a tu vida el verdadero emperador. No lo sé. Vamos a ver entonces aquí qué dice. Sí, mira, aquí se ve que muy probablemente haya una nueva, una nueva, un nuevo, como digo, un recomienzo con esta persona del pasado. Para muchos de ustedes, yo diría, ¿no? Para muchos de ustedes, el recomienzo otra vez. Esta persona viene con arrepentimientos, esta persona viene a querer pedirte que por favor lo recapacites un poco en la decisión que vayas a tomar. Para otros, estoy viendo que realmente es alguien nuevo, ¿sabes? También te lo tengo que decir. Para muchos de ustedes, es alguien nuevo que viene con nuevas copas de amor también. Así que no lo estoy viendo, digamos, determinante en un solo lado, sino que veo acá que así como hay personas que van a esperar, esta persona que regrese, para muchos de ustedes es un nuevo emperador que viene. Vamos a ver aquí qué nos dicen aquí, o una emperatriz, por supuesto, ¿no? Todo depende de quién me esté viendo. Vamos a ver aquí qué nos dicen. Una persona que de verdad no se portó bien, no se portó a la altura contigo, sagitario. Tú te mereces muchas cosas buenas. Luchará por la relación y la lejanía fue la clave. Lógicamente, aquí se ve, yo te lo había dicho ya, que esta persona piensa bajarse un poco y tratar de luchar por esa relación desde cualquier punto de vista. Aquí se ve, y es la última carta, y me lo está ratificando esta carta. Luchará por esa relación y la lejanía es la clave. Pero para algunos de ustedes será una nueva relación que tengan. Para muchos de ustedes, no será para todos, pero para algunos, como las historias no son las mismas, para muchos de ustedes hay un recomienzo, una, digamos, una vuelta que viene, esa persona vuelve, pero para otros de ustedes pareciera ser que lo que viene es un nuevo amor, un nuevo emperador o una emperatriz que viene aquí a poner orden y con nuevo amor. Así que vamos a ver entonces qué pasa más adelante con ustedes. Luchará por esa relación y la lejanía en esta lectura fue la clave, definitivamente. Se dio cuenta de muchas cosas. Quizás a lo mejor tú te pusiste en tu altar, tú supiste hacer las cosas tal cual, o vas a saber hacer las cosas tal cual, y esa persona va a empezar a reflexionar. Nos estamos viendo pues en un próximo video, mi querido y adorado Sagitario. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye, bye.